3 de la tarde, 16 minutos, estamos en vivo, frase letal de Mika Biciconte y de Cubero contra Nicole, un nuevo capítulo, pero un antes y un después. Un momento bisagra, porque ya queman las naves definitivamente con Nicole y se olvidan, creo, humilde opinión, que hay tres chicas que están viendo todo esto y que la verdad no quedan bien paradas, sobre todo cuando están puestas de rehén en una situación muy delicada, cuando Mika Biciconte dice ¿Pero cómo va a decir que yo uso a las nenas para ir al circo? Una frase que quedará en los anales de la televisión. ¿Cómo va a decir que uso a las nenas para ir al circo? Pero en ese, y de vuelta, más allá de la anécdota del circo, que puede ser divertida o no, están chicas que ven a sus padres cada vez peor. Sí, yo creo que la culpa no la tiene Mika acá puntualmente, sino que los padres tienen que llegar a un común acuerdo, porque ella puede salir, contestar o no, o defenderse como ella dice, pero son los padres los que tienen que responder por las nenas. No entiendo cómo llegaron hasta acá, no entiendo cómo avanzaron tanto teniendo a esas tres chicas en el medio, no lo puedo entender. Sí, es que el ego es más grande, el ego es más grande en cada uno. Perdona, me dice, ¿el ego o el despecho? Es el ego. ¿Es el ego o el despecho? ¿Quién está despechado? Yo creo que Cubero tiene una cuota de despecho importante. Porque lo haces en cámara, es ego, es ego porque lo haces en cámara, si es despecho lo haces por otro lado, es ego porque lo haces en cámara y llamás a conferencia de prensa. Bueno, pero son públicos, el despecho también pasa por la cámara. Aparte Cubero, lo van a escuchar en las declaraciones que tenemos estas notas exclusivas de Confrontados, donde directamente plantea su amor por Mika Biciconte, una relación que es relativamente nueva. No te digo al punto de compararla o igualarla por la de Nicole, pero casi. Dice que reencontró el amor y se volvió a enamorar perdidamente. Falta que diga que Mika Biciconte es el amor de su vida y Nicole creo que es la columna vertebral. Un provocativo también. Que está muy bien, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Para mí Cubero le empezó a gustar la parte mediática, entendió cómo es el juego y a partir de ahí Nicole, viendo esto, que él no era del palo mediático, dice ¿por qué este tipo de cuestiones cuando él no era de este palo? Bueno, a partir de ahí empieza la bronca, porque Nicole también tiene responsabilidad en esto. Bueno, vamos a ver las notas. Es muy celosa, es difícil. Primero, Mika Biciconte habla de todo y esta situación de haber llevado a un circo donde ellos actuaron, a las hijas de Nicole, lo que fue la réplica de ella, todos aquellos tuits que le diste vos la semana pasada. Ay, por Dios, que ella estaba purecida. ¿Es purecida? Se puede descansar a Londres igual. Sí, y la respuesta de su peor enemiga. A ver. De verdad, nunca inicié esta pelea, nunca. Nunca fue mi idea. Imagínate yo arrancando una relación con alguien que tiene hijos, que tiene una ex esposa, una ex mujer. Fue un cambio para mí. Imagínate lo que yo menos quería era tener problemas. Menos. O sea, vengo de relaciones sin hijos, es como otra cosa. Así que, nada, lo que menos quería era una pelea. Obviamente fue inevitable, porque cuando uno ataca, el otro tiene que responder, es así. Pero hoy por hoy, digo, bueno, voy a dejarla tranquila, voy a quedarme tranquila, no le voy a contestar más. Y que sea lo que tenga que ser. Y si ella quiere mandar algo judicial, que fue lo que dijo, que lo mande. Y capaz que con la justicia te se calmaría. Y capaz que con la justicia te se calmaría. Desde la primera vez, yo jamás busqué roña. O sea, vean el comienzo de la pelea, jamás busqué roña. O sea, yo me fui a ocasiones con él, cuidé la relación. Pero después, obviamente, nos pusimos de novios y era imposible no salir a comer, a disfrutar. Después decían que yo había ido al circo para usar a las nenas. Eso es tener mente podrida. ¿Cómo voy a usar a unas nenas para ir al circo? No se me ocurre por la cabeza, no lo haría jamás. Después hacía una etapa de revista y seguida de eso hacía ella una etapa de revista. Yo me iba de viaje y ella se iba de viaje. Yo hago puchero y yo soy puchero. Yo hago ravioles y yo soy ravioles. Yo no fui la que provoqué. Yo sé que la fama a veces es complicada, que el tema de los egos acá es como está muy a la luz. El tema de los egos acá es como está muy a la luz. Cuando me decían hacer una etapa la hacía porque a mí me encantaba. O sea, es hacer tu carrera más allá de Nicole. Por supuesto, yo no llegué acá por Nicole. Yo no llegué acá por Nicole. O sea, yo estuve cuatro años en combate. Después, entrar bailando. Y no fue por Nicole. O sea, me parece que hay que separar ahí. Yo no llegué por Nicole. Yo estuve cuatro años en combate, dice Mica Biciconte, por si alguien dudaba de su currículum vitae. Me parece que quiere ser conciliadora, pero después te manda. Yo hago una etapa, ella hace una etapa. ¿Por qué? Aparte estamos hablando. Nicole hace tapa de revista hace 200.000 años. No es una novedad. No es una novedad. Porque lo hace Mica Biciconte. Nicole los culpó un poco de colgarse de ella. Por eso Micaela le responde. Sí, mi amor, querida. El macabro aquí es Cubero. Porque todo esto... El macabro aquí es Cubero. Acuérdense que todo empezó con lo de Facundo Moyano. Cuando Cubero les reclamaba como que era muy temprano todavía como presentar un novio a sus hijas. Y después, bueno, cuando terminaron, después nada. Él le dio la paliza con lo de Mica Biciconte. Y ahora le está haciendo lo mismo. Entonces, para mí, que despecho y un poquito de venganza con el quemadito Cubero. Y un poquito pollera también, ¿no? ¿Por qué pollera? ¿Por qué pollera? Cubero es un poquito pollera. No, es un poquito pollera. Es enganchador. Es enganchador. Se decía cuando yo era chico. Ahora se dice pollera. Dijo que esto es salida laboral. ¿Cómo dices? Nadie dijo hasta ahora lo más importante que esto se llama salida laboral. ¿Y se ve? ¿Cómo se ponen en el currículum? Bueno, no se están facturando al nivel pico-mónaco-pampita. No, no. No a ese nivel. Ellos son el ejemplo de seguir corredor. Bueno, ella trabaja ahora de panelista. Necesita construir alrededor de sí. Quizás antes de pasar a ser periodista, digamos, necesitará construir alrededor de sí y a través de su vida personal. Y Cubero quiere ser panelista. Amagó con entrar a un montón de programas, pero la Argentina en algún punto todavía guarda cierta justicia y no lo contrató. Todavía. Claro. Todavía. No cantes victoria. Oye, el programa donde iba a ir ya no está más. Además. Pero siempre alguno lo puede... Pero un programa puede tener... Pero programa de deportes lo habían convocado. ¿Y por qué no? Programa de deportes. Si él puede hablar de fútbol. ¿Quieren escuchar a Cubero? Porque Cubero va por todo. Dice que está enamorado como nunca prácticamente. La deja en lugar a su ex. Qué fuerte de escuchar eso, eh. Sí, porque aparte quema las naves. De verdad. De verdad. Hacía falta. Vamos a ver al poroto Cubero contra su ex. ¿Y cómo viviste lo que se generó con Nicole en estos últimos tiempos? Para con Mica, en realidad. A través de los mensajes que leyó Mica. ¿Te arrepentís de haberlos mostrado? No, no, no. Porque Mica me pidió que se lo mostrara. Porque ella quería ver que era bien lo que pasaba, que fue lo que... las cosas que decía. Y yo le propuse que se lo mande directamente a ella. Pero como me siguió mandando a mí... Ustedes hablaron de que estaba desequilibrada. ¿La notás? ¿La seguís notando desequilibrada? Eso es algo que dijo Mica, en realidad. Y algo que nosotros hablamos en la intimidad, también. Por eso Mica lo dijo, ¿no? La verdad lo que me molesta a mí es que... Que quiera, por ahí, en algún punto... Provocar como... Alejarme de mi pareja o... O tratar de alejarle... O corromper un poco la relación de mis hijas con ella. ¿Vos lo hiciste con alguna pareja de ella? No, jamás. No, no, jamás. No, jamás porque yo entendí cómo son las cosas, ¿no? En su momento, cuando nos separamos... Yo traté de salvar la relación, no se pudo. Bueno, me tocó pasar un momento muy duro. Pero ya está, ya sané. Una vez que sané, ya está. Borré todo. En seguir mirando para adelante. Y bueno, ahora vino esto lindo, ¿no? Que es volver a encontrarme con el amor. Conocer a Mica. Y poder entablar esta linda relación de Mica con mis hijas. La verdad que para mí fue algo importantísimo. ¿Crees que hay despecho de parte de Nicolo, rencor? ¿Por eso reaccionaste? No, no sé lo que hay. No sé lo que hay. Pero esto, bueno, para mí creo que de acá en adelante va a haber un cambio. Porque esto de exponer públicamente lo que estaba pasando, creo que también a ella la va a hacer bajar un cambio, ¿no? ¿Vos la expusiste para eso? Para que no se manden más mensajes. La verdad que lo que pasa internamente uno muchas veces dice, bueno, queda ahí. Pero como la cosa siguió y no cortaba, lo usé un poco también como una estrategia para que de alguna manera se pueda cortar con eso, ¿no? Bozal legal, ella habló de eso, de posibilidades de mandar un bozal legal para que no se hable públicamente unos del otro. ¿Crees que esto puede llegar a servir? Lo de bozal legal, sí, obviamente el bozal legal va a servir para, obviamente, para todo lo que es lo público, ¿no? Pero por ahí está bueno, está bueno porque de esa manera también ella se va a tener que limitar a escribir o mandar mensajes o lo que sea, en la intimidad también. Entonces eso está bueno. Si bien eso está en mi mente, en algún futuro, volver a ser padre o casarme o lo que sea, no sé, el tiempo dirá. ¿Te explica la mujer de tu vida? Sí, ahora sí, obvio, sí. ¡Ay, qué fuerte es el final! Te lo dijo, te lo dijo, es la mujer de su vida. Ahora es el final. Y se quiere casar y tener pibitos, más pibitos todavía. ¿Cómo dijo que es la mujer de tu vida? Sí, ahora, bueno, claro, ¿ahora cuándo iba a ser? No, pero está bien, porque cada una... No, pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la otra no fue la mujer de la vida? No, no, no. ¿Cómo se interpreta? ¿Interpretación de texto? No, es que incluso me parece que él lo aclaró a propósito, dijo, ahora sí, como diciendo en su momento fue Nicol. No, yo lo interpreté así. No seas malo. ¿Qué dice la turca? ¿Sos guacho quién? Yo no, que linda. Un respeto. ¿Cómo le dices guacho al perro? No, no, no. De alguna manera, yo interpreto que ella es el amor de la vida, la mujer de la vida y la otra no. No, la otra no. No, no seas así. Una respuesta estudiada, porque precisamente tiene la interpretación que le quieras dar al escucharla. Claro, está la interpretación de Paula y está la interpretación de Rodrigo, que va a ser la que haga Nicol. Que va a ser, claro, yo pienso con la cabeza de Nicol. Nicol le va a decir, así que no soy la mujer de tu vida. Es así. Igual, en un momento dicen, esto era algo que hablábamos en la intimidad, que Nicol estaba desequilibrada. Sí, desequilibrada. Yo dije desequilibrada, no, perdón. Sí, desequilibrada. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Desequilibrada? Desequilibrada, no desequilibrada. Sí, bueno. Pero también le manda el fardo a... Desequilibrada. Rodrigo. Por eso, en la intimidad han hablado, ahí entre sábanas... Y a alguien se le escapó delante de una cámara y lo dijeron, pero no... A ella, se le escapa a ella, lo habían hablado ellos, aparentemente por lo que cuenta Cubero, y ella lo cuenta. Y él se encarga de tirarle el fardo a ella, como diciendo, lo dijo ella. Sí, pero después se le asume que lo habló con ella, con Nicole, y con la intimidad. ¿Cómo imaginan esa situación? Un whisky, desnudos... ¿Así va la situación? No, ellos son muy deportistas, yo diría una agüita sin gas, alguna mineralizada. En el gimnasio, en el gimnasio, abdominales. ¿Qué desequilibrada tu ex para mí? Che, tu ex te re desequilibrada, sí, amor. ¿Por qué desequilibrada? Perdón, Pau. ¿Por qué? Carla, el tema es este. Ella es desequilibrada porque la única vez que tuvieron contacto, que nos lo contaban con Paula, fue un hola muy escueto, muy cortito, de Nicole, y también de Mika, ninguna de las dos se quiere. Digo, en este caso, Nicole, sabiendo que lo mejor que puede pasar a las hijas de Cubero y de Nicole es que se lleven bien con la nueva pareja. Y Nicole no baja la guardia. ¿No tiene un apodo? ¿Nicole no baja la guardia? No baja la guardia. ¿Qué es lo que debería hacer Nicole? Pero ser un poquito más conciliadora. Tiene razón, tiene razón, Ronan. ¿Cómo ser más conciliadora porque le dijo de todo? Mikaela la ahogó en un jueguito. Pero acuérdate de todo lo que le puso la semana pasada en Twitter, Nicole. Evolucionado es quien puede bla, 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 evolucionado, egoísta, evolucionado. La gente se arma fantasías. Todo aquello que puso. Nadie cercano me va a hablar mal de padre de mis hijas. Bueno, todo lo que puso la semana pasada. Bueno, fue una respuesta también. Bueno, fue una catarata, una catarsis. Bueno, pero él le dijo que no estaba evolucionada. Tenía que evolucionar. Catarata, una cabalgata. ¿Qué te la puso? Es la mamita Inga. Sí, claro, no son, son los Inga. Bueno, pero eso es porque él le dijo que no estaba evolucionada, que tenía que evolucionar. Él también es duro. No tenés que hablar. ¿Cuántas parejas que se separaron, incluso puede ser Vicuña y Pampita, deben pensar cosas similares a estas, pero se la callan? Pero Paula, es verdad. Esto que lo puso, ¿esto es Nicole? Ahí está, mirá. Pone dos pingüinitos. Lo importante de una familia no es que vivan juntos, sino estar unidos. Yo entiendo, de verdad, entiendo mucho el lugar de Nicole. Está bien que lo hagas, está bien. No, pero de verdad lo digo. ¿Lo estás viviendo? No. No, no, me muero, me muero si me pasa una situación así, pero de verdad, como es, esa situación. Tus hijos con el padre y la novia y todo, es muy difícil. ¿Qué sentís? ¿Qué le pasa a ella? ¡Desarrollalo! Yo te digo una cosa, llega a venir una otra. Desarrollalo, desarrollalo ya que estás en el lugar de ella. No, pero de verdad, te digo, es muy difícil pensar a tus hijos y ver a tus hijos con la mujer del padre y no pensarte con una familia. ¿Cuál es el tiempo que un hombre... Yo, separada y todo, sigo sintiendo mi familia del padre del hijo. ¿Cuál es el tiempo para vos que un hombre debería demorar en presentar una pareja a sus hijas? Lo que a mí me parece que falta en esta familia separada es respeto. Falta respeto. Respondeme, querida. Falta respeto. Voy a volver a... ¿Cuál es el tiempo para qué? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo que debe pasar para que un hombre, un hombre, presente a su exmujer a una nueva pareja? Un montón de tiempo. Dame, sí, dame. Mucho tiempo. ¿Y cuánto? Mucho tiempo. Respondeme esa pregunta. Dos, tres años mínimo. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar mínimo para que el hombre lleve al circo? Toda la vida tiene que pasar. ¿Para que lleve al circo? Toda la vida, diez años. Toda la... Y atendeme bien a esta. ¿Cuánto tiene que pasar para que duermen juntos en la casa que fue, otrora, un émulo, un socillas, de la casa de la actual, con la nueva pareja? Si estoy entrando en calor, me subí puro. ¿Para qué te pones el lugar a Nicole si después no me sabes? No, no, de verdad, de verdad. Bueno, no estoy viviendo esa misma situación, pero si estuviera en conflicto con el padre de mis hijos, sería una tragedia. Es horrible, es un espanto. Ellos están más que nunca confrontados. Debe ser un espanto, pero vos recién hablabas de respeto, ¿no? Yo la adoro a Nicole. La va a matar. Se arranca así la frase. ¿Qué son amigos del mundo de la moda? ¿De dónde se conoce? Somos amigos del mundo de la moda. Son amigos del mundo de la moda. Son amigos del mundo de la moda. La vestí un montón de veces. Pero, pero, ¿quién faltó? Los amigos del mundo de la moda. Con Nicole un poco más. Ok. Pero, ¿quién faltó primero el respeto acá? ¿Quién? 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 Chicos, no importa quién faltó primero el respeto. Uno de los dos tiene que decir basta, tenemos tres pibitas. ¿De qué lado está Franco Torcha para terminar? De todos menos del de Ronen Schwarz, que hace un rato dijo que Nicole fue muy escueta porque solamente cuando la vio a Mika le dijo hola. ¿Cuándo no fue escueta Nicole? Un poquito más. ¿Cuándo fue López de Vega Nicole? ¿Cuándo fue Miguel de Cervantes Nicole? A la que la conocemos por monosilábica fundamentalmente. Te escucho. Discúlpame, pero siempre Nicole habla y opina de todos. Todos están en un programa de televisión. Es una conductora. ¿Qué pasa? Es conductora. 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 Y las conductoras, todas somos Nicole, querido. Todas somos Nicole. ¿Por qué Nicole? ¿Por qué Nicole? Una consulta, un poco afirmando lo que dice César. En este paso de comedia que hicieron, irónicamente, Carla... ¿Nos trató? ¿Nos trató? Somos comediantes. Ante todo, somos comediantes. Carla es la posición de muchas mujeres. Es decir, ellas pueden mostrar su chongo nuevo a los dos minutos. Pero el tipo jamás puede presentar una novia. En ningún momento dije eso, Pardini. No, yo te lo traduzco. ¿Me metiste en un jardín? No se animaba. Yo lo traduzco para la gente. No, ya sé que no dijiste eso. No, ya me estás difamando y me vas a hacer enojada. No, pero vos le estás diciendo a él que no puede llevar a la mujer, que no puede la nueva pareja y todo eso. No, no, más allá del chiste, lo que digo es que tiene que haber respeto entre la madre y el padre. Pero yo estoy hablando del paso de comedia que vos representaste. Por eso hice hincapié en el paso de comedia. Digamos, es lo que muchas mujeres piensan. Que ellas tienen derecho y él no. Porque ellas no saben qué clase de madrastra va a ser. Digo, mucho cuento infantil me parece a veces. Me gusta hacer esa cara que hace uno Gelber en Bendita, viste, que hace... Me encanta, es uno de mis favoritos. Se lo amo. Aparece en un logelo y le hace... Perdón, para. Y te digo más. Te digo más. En esto de los roles. Yo también fui madrastra. Yo lo conocía. Yo también. He venido a Carla Conte. Yo también fui madrastra. No, pero de verdad yo también fui, estuve en el lugar de Mika. Cuando lo conocí a Guille, Cassandra, la hija, era re chiquitita. Y también, y estuve muda, chicos. Fuiste misiconte. Muda por años. Muda. Cosa que tal vez deberías ser misiconte. Pero, ¿te llevabas bien o no? No me llevé por un montón de tiempo y tenemos un tiempo. No, no, no. Pero no es bien o mal. No me llevaba mal. La seguimos cuatro y cinco. Respeto te llamo.